Aquí yo vengo, con mi entusiasmo, demostrando mi calidad Yo de mi mente, aquí te canto, con la puerta y con mi portal Que hablen, que hablen ahora, porque decían que nuestra alianza no estaba Decir Dios, no es decir que nadie, ni creer en mi alguien, ni creer en mi alguien Todos distintos, diferentes, con mi sentido, con mi libertad Quiero que la gente, para que doce la gente, ritmo caliente, para bailar Aquí yo vengo, con mi entusiasmo, demostrando mi calidad Yo de mi mente, aquí te canto, con la puerta y con mi portal Música Alianza de generales, en la puerta y con mi portal Ahí en Nueva York, ese hombre que le gusta el mamoncillo, que vamos para allá, a su mercado Aquí yo vengo, con mi portal ¡Vamos! 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 ¡Vamos!